En la región, los habitantes dedicados a la ganadería dicen estar cansados de que los delincuentes con mucha frecuencia les arrebaten aquello que con mucho esfuerzo cuidan y forma parte de su sustento diario. Ver a viejitando, jalados, cayendo, levantando con mis animales y para que no que se vean, que lleven. Yo vivo sola y no para que se lleven ellos. Viendo que yo vivo sola, el ganado ya me aseguraron que tiene que ser los ladrones de aquí mismo, oiga, de aquí mismo, señor, tiene que haber enchegos esto. Se conoce de muchos casos. Algunos perjudicados temen denunciar o dicen que nada sacan con hacerlo. Más pasan tiempo, aseguran. El último delito ocurrió el 3 de julio. Dos cabezas de ganado fueron detectadas en forma sospechosa en una camioneta. Se han robado temprano, antes que escorrezca. Más o menos ha sido a las seis de la tarde que ya han cargado al ganado. Hasta ese instante nadie se percató de lo ocurrido. Y se cree que los patreros tomaron la ruta hacia Portete. Los desconocidos abandonaron el vehículo y huyeron hacia la montaña, aseguraron testigos. Liberado el ganado, los pobladores tomaron acciones. Entonces ya se dejó coger ahí a los ladrones, pero ellos ya se han corrido solo, al carro se coge, al carro le dijeron quemar. Fue aproximadamente a las 19 horas que nos alertó el ECO 911 de que se estaban moradores del sector de Celata. Habían procedido a incendiar una camioneta Chevrolet Loop del año 94 de placas HBS 902. Entonces los moradores al darse cuenta de esta situación empiezan a hacer pueblo y obstaculizan la entrada y la salida de esta vía antigua que va de Girón a Cuenca. Al verse los presuntos delincuentes acorralados por los moradores del sector, proceden a abandonar el vehículo y se dan a la fuga por la maleza. La identidad de los ocupantes del vehículo se desconoce, pero se tiene la referencia del propietario. Una vez que procedimos a verificar con el número de chasis y de motor a ver quién era el propietario de este vehículo, al ver los antecedentes del ciudadano dueño de la camioneta, pero esto no quiere decir que él haya estado ahí, pero es el que está o consta como dueño en el sistema de este vehículo, nos encontramos con la novedad de que este ciudadano dueño de este vehículo incinerado tiene cinco detenciones anteriores. De las cinco detenciones anteriores son tres por abigeato, una por robo y una por detenencia ilegal de sustancias ilícitas. Protección es lo que pide la ciudadanía a las autoridades. Para llegar a saber y así si quieren, para meterle preso si quieren en la cárcel, para ponerle. Eso yo lo que quisiera, le pido de favor, porque aquí lleva de algunos ya. Quisiera así para todos, no solo para mí, para todos mismos los que vivimos aquí, porque no hay como así dejar un ganado ver al lado la carretera. www.agiras.net.es, el portal de Girón.